Soy Marisela Valle, represento a los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita en El Salvador. La hiperplasia suprarrenal es una enfermedad poco común que necesita medicamentos especiales y tratamientos para que los pacientes puedan tener un nivel de vida adecuado. Pues en esta oportunidad, gracias a Fusal y a Roche, tuvimos la experiencia de poder compartir conocimientos y que ellos nos dieran herramientas e iniciativas para que podamos aplicarlas en nuestras organizaciones y fundaciones de manera que podamos tener algo más estructurado y así podamos ayudar a más pacientes y más personas con estas condiciones. Y la verdad que también pudimos compartir experiencias con otros compañeros de otras organizaciones y crear así una red de conexiones de apoyo de personas que ya han pasado por todo esto antes y que han podido formar estas fundaciones y organizaciones en pro de la salud y el bienestar de los más necesitados en nuestras comunidades. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad poco común. Está categorizada de esta forma en este país y en el resto del mundo. Es alrededor de uno en 100.000 pacientes y no es que más. Y en El Salvador es aún más porque se diagnostica en los varones a través del tamizaje neonatal, uno en específico y hay poco acceso en el país a este tipo de tamizajes. Entonces es por eso también que el diagnóstico es un poco complicado. Se necesitan, estos pacientes no producen aldosterona y cortisol, que son dos hormonas importantes para poder vivir y que se deben sustituir a través de medicamentos. Se sustituyen a través de pastillas esas hormonas que los pacientes no producen para garantizarles que puedan tener un nivel de vida adecuado.